¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Restaurant Tycoon 2 Y bueno, 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 lo que quiero hacer hoy es dejar ya la parte de abajo pues bonita, utilizable Estoy un poquito fuera de cámara, pero no tenía, no tengo más bien tanto dinero como a mí me gustaría Porque me encantaría poder, porque no les, ah ya les dieron la mesa, muy bien Comprar ya la última mejora, pero nos cuesta 16 mil, ¿vale? Vale, no, no se puede, no se puede todavía en esta vida Así que quiero primero dejar ya la parte de abajo funcional, bonita, todo, todo lo que queremos Así, piseosimísimo, ruinísimo, ahora lo que no sé es si poner que era en construcción En otro, aquí, es poner uno, una división, ay es que no se puede Pensé Como esto Aquí Para que se dividiera El puesto de pedido, ¿saben? Pero no sé si así o dejarlo acá Porque esto obviamente luego lo cambio De color Y de material y de todo eso Pero podré ponerle A lo mejor uno de estos Es que no lo sé ¿Qué tal que le pongo este? Ahí así bien bonito Para que aparte de eso Aquí venda unos chocolatitos o algo así Me gusta, me gusta Y hay un chico que tiene 16 mil de dinero Y quiero ir a ver su restaurante, por favor A ver, dime que está Uy Uy, ¿ese restaurante? ¿Pero no te faltan ventanas, compa? A ver el baño Bueno No puso tanta Decoración Tiene un montón de chefs Eso sí Pero ¿Qué tal de cabaneros? ¿Eh? Algo así Uy, esta escalera me encanta Se ve preciosa A ver si luego la compramos Ya cuando Es que Les voy a decir algo Sí está bonito Pero no me gusta tanto Cuando compremos La última Expansión Mi idea es Tirarlo todo Y volver a construirlo Desde cero Pero ya Con más dinero Con más idea Con más todo Claro que sí Como de que no A ver ¿Qué mesa tengo en el inventario? Nada más tengo chiquitas Uy, tengo plantas Uy, plantas Me encantan las plantas A mí me gusta mucho de esto Eh No, pues es que tengo chiquitas Y ya vi ¿Cuál es esta vela? Estas que puse Son velas para mesa Uy, mira Pues está bien La podría poner de No Decoración aquí Ahí Perfecto Eh 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 Y esto Aquí No, no me gusta Y aquí Bueno Podría que Solo por utilizar Lo que ya tengo ¿Saben? Pero bueno A ver En mesas No sé si poner De este lado Una Grandota Tipo Aquí Queda bien una grande A ver Vamos a ver ¿Qué tal quedaría esto? Eh Pues No sé De dónde Quité todo esto Pero me sirve Me Sirve Listo Y así ya tenemos Dos De hecho aquí Quedaría muy Bien Otra No No Es que tampoco Quiero Super atascarlo Todo de mesas Y me urge Que esta mesa Se vaya Para poner Otra aquí Pero Yo creo que En lugar de poner Eh De estas grandes Habría que poner Una chiquita ¿No? Igual quiero Poner Carteles Eh No Esto no es ¿Qué es esto? Área de texto Vacía Ah Ok 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 No 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 Quiero Arte Quiero de estas Cosos Pero es que Mira Si coloco este Aquí No sé No me termina De convencer Mmm ¿Y este? Oh Dios mío Es un sushi Gigante Mmm ¿Y esto? No Yo creo Que podríamos Poner Es que me gustan Mucho Esas plantitas Pero mira Si coloco esto Podría quitarle Bueno Cambiarle De color El marco Uy Es que en blanco Mira que Precioso Se ve Ahora Este de aquí Lo voy a mandar Temporalmente A la tienda Porque creo que Necesito la otra Expansión Para por fin Terminar mi techo Y me haría Falta Uy dime Que ya puedo No Todavía no puedo ¿Verdad? No te lo puedo De creer Me hace falta Una luz Aquí A ver Luces Eran Que luces Eran Que luces Eran Estas Estas de aquí Ay Dios mío Es que no te puedo creer Que me hiciera falta Tremenda luz Vale Tú aquí Y tú Me puedes dar Esta Esta lámpara Gracias Que amable eres De verdad Y aquí también Me falta otra Eh Pero yo creo que Lo voy a colocar Como por aquí Bien Mejor Ahora Me hace falta Más Plantitas Waisir ¿Por qué? Aquí quedaría Muy bien Una Y ahí ya no puedo Poner la otra Triste mi Cocoroquín Pero Sí que puedo Poner Una aquí No sé Como que no me agrada Del todo Cómo queda ahí Bueno La pondremos aquí Ahora Esto por fin Lo puedo No Ay Dios mío Dios mío ¿Cuál podría poner? Es que esta está bonita Pero Siento que estorba Más de lo que decora Esto también lo voy a mandar Para allá Podría poner Es que estas chiquitadas Me gustan Pero Como Para la mesa Que no Lo sé ¿Ya puedo? Todavía no puedo Ay Ya Ya Mira Incluso podría poner De estas Uy Y si pongo De estas dos aquí Pues No se ve mal Eh Me gusta Me gusta Cómo queda Pero es que Quiero ponerle Más plantitas Quiero esta planta Pero no la estoy encontrando Quiero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Señora planta Por favor No te hagas el rogar ¿Eres tú? Nada más eres tú Eres Ay Aquí estás Dios mío Es que mira Siento que una aquí También quedaría muy bien Y no estorba Para el camino Ahora Ahora puedo poner Una plantita la puedo mover Para otro lado ¿Qué lado exactamente? No tengo ni idea Mira La puedo poner De este lado Y ya Que sea lo que Dios quiera Ahora Es que Está Este de electrodomésticos Me gusta Por las teles Que puedo poner Una tele aquí Puedo poner Una tele acá Y una tele por aquí No sé si ya son Demasiadas Teles De verdad Esto ya me lo puedo llevar Ay Es que de verdad Estas son las estanterías ¿Y esta? No Esta no me gusta No me gusta Pero para nada Misceláneo Mira Mira Lo que le puedo poner A las mesas No te creo Es el salero El servilletero No te lo puedo creer Es que está precioso Vale Aquí Y este de este lado Oye Que bonito Vale Y este de aquí No te lo puedo creer Uy Esto lo puedo poner Aquí en medio ¿Verdad? Dime que sí Por favor Gracias ¿Qué más hay? Libros Estos los podría Colocar aquí ¿No? Bueno Creo que No tanto ¿Pitnik? No No quiero nada De picnic Las plantas Estos del techo Estos son alfombras Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta para poner Una aquí Y una aquí Estatua Este también Ay Y si pongo este aquí Como Como atracción O algo así No, no, no ¿Verdad? Creo que no queda tan bien Como yo pensé Vale Vale Lo que sí es que Puedo poner Otro acuario Ahí Ay Es que ¿Qué puedo poner Aquí en medio? Uy Este me gusta Me gusta Lo puedo colocar acá O una fuente Igual una fuente Aquí en medio Queda también Demasiado rara ¿No? ¿Ya puedo quitar esto? No Bueno Gracias ¿Qué más? ¿Qué más nos faltaría? Estante del menú Unicornios No De misceláneo Ya no De cocina Los platos Harina No Todo esto Es para Uy Este sí que me haría falta Es que todo esto Es para decorar Esta parte de aquí Digamos Aquí está La licuadora De este lado Ponemos Poner Los utensilios No 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 Ay Se acaban de sentar Esas personas ahí No te lo puedo De creer Y acaban de llegar No 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 puede ser Bueno Mira Mientras puedo cambiar Esto ¿De qué color quedaría bien? ¿En crema? Uy Ese amarillo me gusta Yo creo que me gusta más este amarillo Ah Sí 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 Me gusta cómo se ve Y esto no lo puedo prender Sí Mira 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 Así que se queden todas Eh Hola Porque estas no las Compré una diferente ¿Verdad? No te lo puedo De creer Pero oigan Sí cambia un poco Ay Dios Santísimo Hubiera cerrado el restaurante ¿Verdad? Para que se fueran estas personitas Y aquí Es que Mira Este espacio Me queda demasiado Desperdiciado No sé Porque aquí Uh Aquí afuera Puedo ponerlo de Esto Mira Sería Este Aquí Y este en medio Bueno No sé si tan en medio ¿Eh? Podría ponerlo Así Listo Para que se vea mejor ¿No? Digo yo Ay me falta poner ese piso de allá Al final Ya no sé si dejar ese amarillo Oye ¿Por qué mis camareros vuelan? Digo Así como Duda dudosa Es que no sé Porque un baño aquí No me va a quedar Nada bien Pero Nada de nada bien Ustedes ya están recansados ¿Verdad? Uy No te lo puedo De creer En que momento Se me cansaron Tanto Mira Como ya están Ellos cansados Yo creo que Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videito Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Díganme Que podemos poner En este espacio Y si les gusta Como vamos decorando Aunque sea Poco a poquito esto Así que nada Los quiero mucho Bye Adiós Abajo No te lo puedo No te lo puedo No te lo puedo